Hola, ¿cómo estás? ¿Qué serían nuestros embudos de venta si no utilizamos un correcto motor de email marketing que nos permita realizar todas las campañas que necesitamos de una forma correcta y lo más profesional posible? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Pablo, te doy la cordial bienvenida a un nuevo video de mi canal. En esta oportunidad te quiero contar de qué se trata la herramienta MailInBoss, que es un motor de email marketing que está vinculado a la plataforma PIDERAL que nos va a permitir realizar nuestras campañas. Así que vamos a hacer un repaso por las diferentes configuraciones y apartados que trae esta fantástica herramienta. Y bueno, te invito a que te quedes, que le des un me gusta, que te suscribas al canal y que le des click a la campanita si quieres enterarte de todas las novedades acerca de lo que es marketing digital, herramientas de marketing, cómo generar ingresos en internet y mucho más. Así que bueno, nos vemos luego de la presentación. Muy pero muy bien, ya estamos en nuestro back office de lo que es Builderall y bueno, vamos directamente a ir a la aplicación, nos vamos a aplicaciones y nos dirigimos al apartado de MailInBoss como pueden ver aquí y hacemos click en drag and drop email marketing automation y nos va a abrir el panel principal de lo que es MailInBoss. Muy bien, vamos a hacer un repaso de lo que es este fantástico motor de email marketing que básicamente nos permite realizar nuestras campañas de email. Si nosotros por ejemplo tenemos un embudo de ventas, este embudo de ventas lo debemos conectar a través de su formulario. La gente va llenando sus datos como nombre y correo electrónico y ese correo electrónico va a ir a parar a una base de datos que va a ser nuestro motor de email marketing que es este que vemos aquí que posteriormente va a ir enviando los diferentes correos electrónicos que vayamos automatizando dentro de este motor. Así que básicamente lo hacemos todo desde aquí. En primera medida tenemos un menú superior en donde podemos ver los suscriptores que tenemos. Tenemos un menú de listas donde podemos ver listas y herramientas. Tenemos las campañas, podemos ver todos los correos electrónicos que hemos creado, las secuencias de email o bloques personalizados. Y tenemos el editor de flujo. Más aquí tenemos lo que sería nuestro perfil. Como pueden ver nuestro nombre, apellido, la zona horaria por la cual trabajamos, nuestro email principal, cuál va a ser el idioma, el puntaje y los puntos. Acá podemos configurar nuestro avatar. Y para el temario de la empresa hacemos clic en empresa. Aquí sobre la izquierda tenemos un menú también en donde podemos ver las listas, las campañas, los mensajes instantáneos, plantillas. Acá configuramos los dominios. Como podemos ver, podemos validar, debemos validar los dominios desde aquí. Y los emails, la automatización, la integración y los tutoriales. Muy bien, haciendo clic en este iconito de aquí vamos a acceder al panel principal en donde nos muestra las características, un resumen de las estadísticas también principales de lo que es el motor de email marketing. En donde directamente tenemos accesos directos para crear una campaña de, por ejemplo, un flujo de trabajo desde aquí. Solamente le ponemos un nombre y le damos continuar y nos va a abrir lo que sería un asistente que nos va a permitir configurar un flujo de trabajo muy rápidamente desde aquí. Lo mismo para crear una nueva lista de suscriptores. Cuál va a ser el nombre, cuál va a ser el nombre a mostrar y la descripción. Y si queremos crear campañas del mismo modo, hacemos clic aquí, el nombre de la campaña y qué tipo de lista va a estar asociada a esa campaña. Más aquí abajo podemos ver cuáles son las estadísticas de las campañas. Nosotros a medida que vayamos creando diferentes campañas de email, vamos a ir viendo cómo este total se va a ir aumentando a medida que vayamos creando. Como pueden ver aquí, yo en lo que es el periodo marzo, abril, mayo he creado varias campañas. Y luego vemos cómo la curva va a ir adaptándose a esas campañas que vayamos creando. Bueno, muy bien. Antes de continuar vamos a hacer este apartado en el cual vamos a aclarar los diversos conceptos que vamos a ir utilizando a la hora de construir nuestros correos electrónicos y nuestras secuencias de email marketing con el motor de mailing box de Bingham. Para tener en cuenta a qué nos referimos cuando nombramos las listas. Las listas están creadas por una base de datos que está compuesta por nuestros suscriptores. Las diferentes personas que se van registrando a nuestros embudos lo hacen a través de su nombre y su correo electrónico. Esto va a una base de datos en donde va a estar almacenada esa dirección de correo electrónico y ese nombre. Para luego, posteriormente, ir mandándole las diferentes secuencias. ¿Qué es lo que vamos a estar mandándole? Son las campañas. Las campañas hacen referencia a cada uno de esos correos electrónicos que vamos a ir creando con la herramienta de mailing box. Y luego vamos a automatizar con el envío de acuerdo a un calendario que vayamos programando nosotros mismos. Y los cuales van a estar recibiendo a nuestros suscriptores. Ese conjunto de campañas, ese conjunto de emails va a determinar las secuencias que vamos a ir construyendo con las distintas vinculaciones de las listas a las cuales vamos a estar creando. Entonces, básicamente, estos son los conceptos para que tengamos en cuenta. Ya que luego, a lo largo del desarrollo de este video, vamos a ir viendo estos conceptos para que estén claros y sepamos de lo que estamos hablando. Así que, bueno, ahora continuamos con el video tutorial. Perfecto, vamos a analizar las opciones que tenemos en el menú principal de aquí arriba. Así que, hacemos un clic aquí. Y vamos a ir viendo las diferentes opciones. Bueno, el tablero es el panel de dashboard que están viendo abajo. Es la opción principal. Luego tenemos las opciones de listas y campañas, que son las mismas que podemos ver aquí. Listas y campañas, que las vamos a ir viendo luego. Luego tenemos mensajes instantáneos. Esta es una opción interesante que nos permite enviar mensajes de texto. A los diferentes suscriptores. Por ejemplo, podemos crear uno nuevo. Es una herramienta que está en versión beta, pero podemos ir probándola si es que necesitamos hacerlo. Colocamos un nombre, un tipo, una lista. ¿Cuál va a ser el mensaje? Lo colocamos aquí. Y podemos discriminar por la etiqueta de los diferentes suscriptores. Si les podemos, por ejemplo, si tenemos suscriptores en los cuales los tenemos etiquetados, podemos enviarles a ciertos suscriptores que nosotros convengamos. Este y acá seteamos lo que es el calendario. Este y bueno, acá podemos ver que debes tener una cierta cantidad de créditos para poder utilizar esta herramienta, para enviar a las campañas. Y está disponible para los que tengan un plan de negocios Binderman. Continuando, vamos a ver el tema de las plantillas. Podemos ver las diferentes plantillas por las cuales nosotros podemos ir creando los diferentes correos. Podemos cargar desde aquí. Cargamos una plantilla archivada. Podemos seleccionar el archivo desde aquí. Nos va a abrir lo que es el explorador de archivos para poder seleccionar una plantilla en particular. O si no, podemos crear una nueva desde aquí. Podemos crear un nombre. Y podemos hacer uso de los correos. Esto es lo que aparece en la parte de edición de los correos de nuestras secuencias de email. Van apareciendo los diferentes títulos, bloques de texto, imagen, botones. Podemos agregar bloques de dos imágenes, de dos textos, de dos botones. Y así tenemos un listado de los diferentes componentes y combinación de componentes que podemos ir creando. Y ya tendríamos una plantilla diseñada. Por ejemplo, para ir agregando solamente es hacer un clic en el componente y arrastrarlo hacia el panel principal. Podemos agregar otra imagen aquí. Podemos de vuelta agregar un texto aquí. Un doble imagen aquí. Dos botones. Doble texto. Y así podemos ir creando las diferentes plantillas de correos. Entonces luego cuando necesitamos crear las diferentes secuencias vamos a poder cargar estas plantillas que nos van a hacer el trabajo mucho más rápido. Directamente ya nos abocamos a lo que son las ediciones de los textos y las imágenes y los botones que tengamos en esas plantillas. Así que bueno, solamente guardamos los cambios aquí y ya tenemos esa plantilla. Perfecto. Continuando. La parte de los dominios es algo muy importante. Son los dominios que van a estar vinculados a nuestra plataforma de Builderall. Y es algo muy importante que debemos hacer y debemos conectar. Es el primer paso que debemos hacer para conectar. Y nos va a definir la profesionalidad de ese correo. Lo conveniente es realizar el email marketing a través de correos que estén verificados y que sean dominios propios para evitar de alguna manera que lleguen esos emails a la casilla de spam de los diferentes suscriptores. Con eso vamos a entablar una cierta puntaje que nos va a definir la calidad de esos correos. Así que esto es muy importante. Entonces desde aquí vamos a ir conectando los diversos dominios. Creando uno nuevo desde aquí vamos a ir colocando aquí el nombre del dominio. Y luego vamos a tener que configurar los DNS o los servidores de nombre por los cuales va a estar vinculado ese dominio para que conecte y se propague desde Builderall. Así que básicamente es esto, lo cargamos aquí, o sea lo adquirimos, lo cargamos aquí y guardamos los cambios. Luego tenemos los emails. Una vez que nosotros conectamos el dominio, el segundo paso va a ser crear un email. En este caso yo tengo dos. Esos emails los deberemos verificar a través de la plataforma. Nos brinda la posibilidad de entrar a lo que es el panel de nuestros correos. Y de esta forma vamos a estar verificando esos correos. Y lo hacemos todo desde aquí. Como pueden ver nos dice cuándo fue verificado y cuál es el estado. Tiene que aparecer en sí en la parte de verificado. Y para crear uno nuevo directamente vamos a hacer un clic en crear uno nuevo. Aquí le ponemos el nombre. Cuál va a ser nuestro nombre y cuál va a ser nuestro email que va a estar enviando nuestras campañas de correo. Luego tenemos la parte de automatización. Esta sección nos permite, por ejemplo, a través de diferentes reglas de automatización, nos va a permitir realizar diversas acciones. Por ejemplo, un usuario que abre una campaña en una determinada lista, lo que hacemos es realizar ciertas acciones. Por ejemplo, etiquetarlos para enviarles otro tipo de correo o enviarlos a otra lista que hagan otro tipo de secuencias. Entonces esto está muy bueno para automatizar aún más nuestras secuencias de correo electrónico. Entonces de esta forma podemos hacer, por ejemplo, campañas de AppSell. Entonces le ofrecemos un producto a nuestro suscriptor. Y si vemos que no realiza ciertas acciones, lo llevamos a otra lista para ofrecerle otro tipo de ofertas o promociones. Con este otro tipo de valores y ahí lo vamos llevando a diferentes listas para hacerle un seguimiento a través de esta herramienta con las diferentes reglas. Así que estas son las automatizaciones que las vamos a utilizar. Es muy interesante. Como lo pueden ver, es muy completo. Y bueno, esto en cuanto a este apartado. Luego tenemos las diferentes integraciones que podemos realizar. Tenemos la llave de integración. Esto nos va a permitir integrar, por ejemplo, lo que es el token de MailInboss a otra plataforma. Lo llevamos a otra plataforma dentro de Builderall o, por ejemplo, puede ser en WordPress. WordPress tiene la posibilidad de instalarle plugin de MailInboss, el cual nos va a pedir ese token, esa llave de integración. Entonces, de esta manera vamos a poder tener nuestras listas programadas en MailInboss en WordPress o en otro tipo de herramientas. Pero la idea es llevar lo que es MailInboss a las diferentes plataformas. Tenemos, por ejemplo, las reglas de seguimiento. Tenemos los webhooks. Y tenemos los de Hotmart. Aquí podemos configurar lo que son los webhooks de Hotmart. Por ejemplo, añadimos uno nuevo, le ponemos un ID, el orden de clasificación, cuál va a ser la lista y cuál va a ser la acción. Podemos suscribir un usuario a la lista, insertar un valor en la etiqueta, insertar valor de campo, mover un usuario a otra lista, desuscribirse, eliminar el suscriptor. Esas son las diferentes acciones que podemos realizar con este tipo de herramientas. Y por último tenemos los tutoriales en los cuales nosotros podemos ir siguiendo si tenemos diversas dudas. Lo que sí, estos tutoriales van a estar en inglés porque la plataforma original es en inglés. Pero bueno, podemos ver cómo podemos realizar el email marketing. La descripción general de lo que es el email marketing. Conectando un dominio, configurando una cuenta, verificando un dominio. Estos son los tutoriales básicos que debemos conocer para realizar los primeros pasos en lo que es el motor de email marketing. Así que aquí tienen los diferentes tutoriales que pueden ir siguiendo si así lo desean. Perfecto, ahora vamos a ver lo que son las configuraciones principales de las listas y las campañas. Como pueden ver aquí hacemos un clic en listas. Y vamos a ver de qué se tratan las listas. Aquí como pueden ver vamos a ir viendo todas las listas que vayamos creando. Por ejemplo, cuando nosotros creamos un embudo de ventas. Lo que debemos hacer es asociar una lista a ese embudo de ventas. Con la lista identificamos los diferentes suscriptores que pertenecen a ese embudo de ventas. Entonces, por ejemplo, si nosotros creamos un embudo. Yo aquí tengo un par de listas. Bueno, como pueden ver vamos a agarrar el ejemplo de estos nuevos suscriptores que tenemos aquí. Podemos ver una estadística básica de lo que nos muestra a simple vista las listas. En donde tenemos los suscriptores, la cantidad de suscriptores. Cuántos suscriptores se han desuscripto de esa lista. Cuántos fueron los suscriptores que se suscribieron ayer. Y cuántos son los que cancelaron la suscripción de ayer. Aquí podemos ver el enlace de inscripción de esa lista. Y tenemos la posibilidad de hacer la copia del email de lo que es el Smart Opting. Y bueno, aquí abajo, por ejemplo, tenemos muchas más opciones. Lo que es el resumen. Vamos a cargar el resumen de esa lista. Y como podemos ver nos muestra una estadística con gráficos. De la cantidad de suscriptores. Cómo fueron los suscriptores por meses. Tenemos en septiembre, en octubre. Cuál fue el nivel de respuesta. Entregas versus rebotes. Crecimiento de los dos suscriptores. Como pueden ver es un pantallazo general de las estadísticas de cómo funciona nuestra lista. Acá podemos ir actualizando. Podemos ver los suscriptores, los segmentos, los campos. Las diferentes páginas que están relacionadas con esta lista. Los formularios. Podemos importarlos y exportarlos. Aparte tenemos botones de acceso rápido que nos permiten crear campañas nuevas desde aquí. O crear una secuencia. Y también lo que podemos hacer es importar una lista de suscriptores. Que por ejemplo podemos tener en otra lista. Y lo importamos desde aquí para que reciban esa secuencia de email que hemos programado. Perfecto. Luego tenemos el botón de actualizar. Si queremos actualizar esa lista. Vamos a poder hacerlo desde aquí muy fácilmente. Tenemos por ejemplo el nombre de la lista. Cuál va a ser el nombre a mostrar. La descripción. Para estar al tanto de lo que es esa lista le vamos a colocar una descripción. Tenemos el apartado de avanzado. En donde podemos configurarle muchas más características. Como el Optin o el Doble Optin. Esto está relacionado a por ejemplo si lo configuramos en Doble Optin. Nuestro subjeto va a recibir un email para la confirmación de ese correo electrónico. Y si lo configuramos como Single Optin o Optin único. No va a recibir ningún tipo de email. O sea yo les recomiendo siempre que utilicen la opción de Doble Optin. Y bueno tenemos más configuraciones como redirección, su nombre y cuál va a ser su correo electrónico y a dónde va a estar respondiendo. Estas son opciones de correo electrónico que deben ser configuradas. Son muy importantes. Luego tenemos la parte de las notificaciones. Podemos notificar a suscriptores. Podemos confirmarlo desde aquí. Son acciones rápidas que podemos ir utilizando para dar notificaciones a los suscriptores. Tenemos acciones de suscriptor. Por ejemplo. Son opciones que podemos utilizar como pueden ver aquí abajo. Cuando un suscriptor se suscribirá a esta lista. Si existe en alguna de las listas seleccionadas anteriormente. Se hará de baja de ellas. Estas acciones nos permiten realizar lo que son acciones masivas de las diferentes listas. Así que tengan en cuenta antes de usarla. De hacer los backups correspondientes porque pueden causar problemas. Así que. Y bueno aquí podemos configurar los detalles de la empresa. Que son las compañías. Cuando vayamos creando los diferentes correos electrónicos. Debemos configurar los detalles de la empresa. Que nos van a permitir dar la información a los diferentes suscriptores. En los diferentes correos. De nuestra empresa. Entonces van viendo en la parte final. En lo que es el pie del email. Cuál es nuestra empresa. Esto nos da un cierto profesionalismo. De nuestros correos. Así que esto es muy importante configurarlo bien. Para que nuestros suscriptores estén integrados. Perfecto. Luego tenemos la posibilidad de ver los suscriptores que se van agregando a la lista. Desde aquí podemos ver. Aquí podemos ver el nombre y el correo electrónico. Y cuál es el estado que están. Como podemos ver aquí. En las cabeceras de la tabla. Podemos ver las diferentes columnas que pertenece. La dirección de IP. Cuándo fue la fecha. Y aquí tenemos opciones que podemos ir realizando. Si es que queremos. Podemos ver las campañas que fueron enviadas. Al suscriptor. Podemos actualizar este suscriptor. Podemos desuscribirlo. Y podemos deshabilitarlo. Y de acá lo podemos borrar. Y aquí tenemos un resumen de lo que es este suscriptor. Y así con todo. Podemos ir viendo aquí. Que tenemos varias páginas. Podemos ordenarlas por página. Podemos hacer acciones en bloque. Desde el origen. Y bueno. Podemos crear uno nuevo. Si es que queremos. Tenemos un montón de características. Que las podemos decir configurar. Luego tenemos la configuración de los e-mails de esta lista. Podemos ver las diferentes páginas y correos electrónicos. Por ejemplo. En cuanto a las páginas. Tenemos el formulario de suscripción. La suscripción pendiente. Son los correos. Los diferentes correos que se van a ir cargando. A la hora de ir creando estas listas. Tenemos suscripción confirmada. Actualizar perfil. Los diferentes correos. El e-mail de confirmación de suscripción. El e-mail de confirmación de cancelación. Por ejemplo. Si hacemos un clic en el e-mail de confirmación de suscripción. Esto tengan muy en cuenta. Que hay que tener cuidado. Por ejemplo. En cambiar lo que son las etiquetas que aparecen en el corchete. Que son. Que se realizan a través de programación. Si cambiamos algo de esas etiquetas. Nos pueden traer problemas estos e-mails. Entonces yo lo que les recomiendo en esta parte. Configurar por ejemplo. Lo que son los textos. Y si quieren agregarle imágenes. Y un pie de página. Y todo ese tipo de cosas. Así que sepan que lo pueden hacer desde ahí. Y luego pueden duplicar esta lista. A través de este botón. Duplican. Crean una nueva lista con estas características. Y pueden importar, exportar y copiar. Así que esto es lo referido a las diferentes listas. Desde aquí arriba podemos crear una nueva lista. Si hacemos un clic aquí en este más. Vamos a ir cargando el nombre. El nombre de mostrar. La descripción como hemos visto. Hace un ratito. Podemos crearle una etiqueta. Y vamos siguiendo los pasos. A través de un asistente. Que nos va a ir guiando. En las diferentes pantallas. Para poder crear una lista de forma correcta. Luego vamos a ver el apartado de las campañas. Si hacemos clic. Vamos a poder ingresar a todos los correos electrónicos. De los diferentes suscriptores. Suscriptores que se van a ir. Valga la redundancia. Suscribiendo nuestras listas. Podemos ver. Este es un resumen total. De todos los suscriptores que tenemos. En las diferentes campañas. Por ejemplo. Tenemos el nombre de la campaña. O sea. El correo electrónico. Tenemos la secuencia. A la cual pertenece. Este. Cuál es la lista. El estado. Si está enviado o no. La fecha. Cuándo fue la fecha. Este. Cuál fue. La activación. Y como pueden ver. Estas son las diferentes campañas. O correos electrónicos. Que van a ir apareciendo. A medida que nosotros vayamos creando. Las diferentes campañas. Se van a ir agregando aquí. Y aquí podemos ir viendo. Un resumen. Podemos ir. Pausando el envío desde aquí. Podemos copiarlo y editarlo. Y podemos transferirlo. A otra cuenta. Este. Aquí tenemos básicamente un resumen. Total. Pero bueno. Todo esto está todo desordenado. En realidad. Este. Podemos ver la lista a la cual pertenece. Desde aquí. Podemos hacer un filtrado de las campañas. A través de los diferentes nombres. De esas campañas. Y los cuales podemos ir buscando. Si necesitamos alguna en específico. Para hacer un tipo de modificación. Por ejemplo. Lo seleccionamos. Aplicamos filtro. Y acá aparece esa campaña. Y hacemos las modificaciones que necesite. Luego tenemos las secuencias de email. Este es un apartado muy interesante. En donde podemos ver las diferentes. Secuencias. Secuencias. Por ejemplo aquí. Tenemos un buscador. Si necesitamos buscar. Alguna secuencia en particular. Como bien he nombrado anteriormente. Las secuencias. Están relacionadas. A las distintas campañas de email. Que vayamos creando. Si. Son conjuntos de email. Entonces como podemos ver. Aquí podemos ir a hacer una búsqueda. Y aplicar el filtro. Para buscar una en particular. En caso de que tengamos. Varias campañas creadas. Y aquí tenemos la lista de. Cada una de esas campañas. Como pueden ver. Aquí tenemos el nombre. El total de campañas o emails. De esa secuencia. Cuando fue agregada. Cuando fue la última vez que fue modificada. Y aquí tenemos una serie de opciones. En donde podemos ver el informe. De esas campañas de secuencia. La actualización. La podemos hacer desde aquí. Podemos editar los correos electrónicos. Podemos eliminarla. Y podemos transferirla. Si. Acá nos muestra un. Este. Resumen de las. Primeras campañas de esa secuencia. Podemos agregar un correo electrónico desde aquí. Y podemos mostrar más. Para ver todas esas campañas. Por ejemplo. Si hacemos un clic en informe. Vamos a ver una estadística. De esta campaña. Por ejemplo. Acá tenemos. Los diferentes correos. El nombre de esos correos. Y cuándo son enviados. Cinco minutos luego de la suscripción. Dos días luego de la suscripción. Cinco días. Siete. Y así. Todas las campañas. O todos los correos. Que vayamos creando. Cuántas veces envió. Cuántas veces fue abierto. Y cuántas veces hicieron clic. Y estas son las cantidades de suscripciones que se cancelaron. Así que aquí podemos ver un resumen de cómo van nuestras campañas. Y podemos hacer unos ajustes de acuerdo a lo que estemos viendo en las estadísticas. Luego podemos actualizar la secuencia desde este botón. Vamos a ir viendo las diferentes pantallas del ajuste de la secuencia. Lo podemos hacer desde aquí. Y tenemos el editor de secuencias. Haciendo clic en lo que es el engranaje. Vamos a hacer uso del editor de la secuencia. Para directamente cambiar el correo electrónico que necesitemos editar. Por ejemplo aquí tenemos la secuencia. Vamos haciendo aquí en el costadito. Tenemos los diferentes correos electrónicos. Con su nombre. Con su programación. Y lo podemos detener desde aquí. O borrar desde aquí. Aquí tenemos las herramientas de contenido. En donde podemos agregar imágenes. Y este es el panel principal. Donde podemos ver el correo en cuestión. Y desde aquí podemos hacer los cambios. Le damos hecho. Cuando tenemos todo listo. Y bueno como pueden ver aquí podemos editar todo este tipo de contenido. Y bueno básicamente esto es mailing boss. Lo que tenemos para finalizar es el workflow. Muy bien. Este es el workflow. Que nos permite realizar. Por ejemplo crear listas y secuencias de email. A través de un diagrama de flujos. De una forma gráfica y mucho más amena. Para poder ir creando esa secuencia. Si esto lo vamos a ver en otro video tutorial. Pero básicamente nosotros lo que podemos hacer es agregar una lista. Por ejemplo vamos arrastrando una lista. Hacemos clic aquí y vamos a crear una nueva lista. O podemos escoger una de las que ya tenemos. La idea es crear una nueva lista. Y bueno luego vamos concatenando. Las campañas de email. Las secuencias. Los mensajes. Las etiquetas. A través de. El fácil manejo de solamente arrastrando y soltando. Vamos a ir configurando los diferentes bloques. De las diferentes opciones. Y vamos a ir creando esas secuencias. Automatizadas a partir de un diagrama visual. Mucho más entendible. Mucho más gráfico. Así que esto es básicamente lo que es mailing boss. Luego vamos a ver otro video. Cómo podemos utilizar esta herramienta. De una forma mucho más particular. Ya directamente configurando. Lo que sería un embudo de venta. Esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Si has llegado hasta aquí. Te quiero dar las gracias. Bueno mi nombre es Pablo. Y bueno te quiero invitar. A que me sigas en mi cuenta de Instagram. En donde estoy brindando. Más contenido de valor. A través de videos. Que son complementarios a los videos. Que pueden ver en este canal de YouTube. Y bueno nada más. Te invito a que le des un me gusta. Que te suscribas al canal. Para recibir más contenido de valor. Acerca de herramientas de marketing. Y marketing digital en general. Y bueno. Nos veremos en un siguiente video tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!